Una nueva epidemia provocada por el virus Clod-X sería la catástrofe más letal que la humanidad enfrentaría en un futuro cercano. Científicos de la Universidad Johns Hopkins advierten que en un futuro cercano la humanidad enfrentará un escenario catastrófico y la mala noticia es que no estamos preparados para ello. Un virus ficticio similar al SARS podría matar a millones de personas en el mundo. Foto, Pixabay. Después de unos meses se presentan las primeras muertes. Un grupo terrorista provocó el brote epidémico para reducir la población mundial. Las autoridades finalmente logran identificar el virus Clod-X, una cepa del virus de la parainfluenza humana con elementos genéticos del virus Nipah. Sin embargo la enfermedad se propaga rápidamente alrededor del mundo y en cuestión de un año provoca la muerte de 150 millones de personas. Contrarreloj. Los científicos intentan crear una vacuna para detener la epidemia. En caso de no lograrlo el número de muertes podrían llegar a 900 millones. Los científicos realizan simulacros para crear soluciones inmediatas ante una epidemia masiva. Foto y Stock Film. Foto y Stock Film. Catastrófico sería decepcionante debido a que, en caso de suceder en el presente, las organizaciones de salud no están preparadas para afrontar un escenario de esa magnitud. Podría interesarte, las células madre, reprogramadas para atacar el Parkinson conoce el interruptor que controla la diabetes y la obesidad Andrea Guzmán.